¡Oigan! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonitos gritos! ¡Y se me hace que soplen las mujeres! ¡Que te las voy a pagar! ¡Andas diciendo por favor! ¡Lo que por ti, tú sufriste! ¡Que te quieres quitar! ¡De alguna forma tu bra! ¡Lo que por ti, tú mereces! ¡Y qué culpa tengo yo! ¡Si a ti nunca te gustó! ¡Y no te crees! ¡Si yo soy una mujer! ¡Y tú no supiste ser! ¡Lo que debes ser! ¡Vamos! 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 ¡A ver mujeres! ¡Qué fácil! ¡Esta vez! ¡Cuando el pario se acaba! ¡Vamos! 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 Como dicen? ¡Tú a mi besables de viento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!